Música No te coges una gotina porque si no, madre mía, como ya llevas. No te coges una gotina porque si no, madre mía, como ya llevas. No te coges una gotina porque si no, madre mía, como ya llevas. No te coges una gotina porque si no, madre mía, como ya llevas.